Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti, Géminis, vamos a ver qué es lo que te depara este maravilloso horóscopo semanal. En el amor te dice el universo que tú eres una persona que tiene muchos sueños, anhelos de poder encontrar a un ser humano que realmente cumpla tus necesidades o expectativas en cuestión del amor. Una persona que sea entregada, amorosa, cariñosa, respetuosa contigo. Te voy a decir una cosa, querido Géminis. En el amor sí lo puedes encontrar, sí puedes encontrar a ese ser humano, pero primero tienes que empezar a trabajar contigo. Tú no puedes tener lo que no das. Así que esta semana empieza a vivir bajo el código de amor, comprensión, tolerancia y respeto para ti y para que posteriormente puedas empezar a trabajar hacia los demás. Si tú empiezas a vivir bajo el código de amor, comprensión, tolerancia y respeto para ti y para los que te rodean, el universo va a comenzar a recibir esa gran señal de amor que tú tienes para ti mismo, para ti misma y para los que te rodean. E inmediatamente va a empezar a mover todas las energías para que pueda llegar esa persona que tú estás buscando en la cuestión del amor. En esta nueva relación que tú te estás dando la oportunidad de vivir, te dice el universo, ¿sabes por qué no estás a gusto? ¿Por qué no estás tranquila en esta nueva relación? Porque todavía no sueltas el pasado. Todavía te sigues aferrando a una idea de poder regresar con ese ser humano con el que antes habías estado. Aquí el universo te dice, eso ya no va a poder ser porque esa persona ya tiene a otra persona en su vida y está realizando sus expectativas. Así que a ti lo único que te conviene o que te corresponde es empezar a soltar ese pasado, entrega esa relación que de cierta manera fue buena, pero también ahí hubo mucha responsabilidad tuya el que la relación haya terminado. Así que empieza a consolidarte, empieza a hacer un pacto de amor, de comprensión, de tolerancia y de respeto contigo mismo, contigo misma y hacia el universo para que empiece a conspirar a tu favor y puedas conocer a ese verdadero amor que tú estás buscando y así te puedas sentir complementado y complementada en el mundo amoroso. En tu matrimonio te dice el universo que todavía hay posibilidades de que el matrimonio vuelva a ser lo que fue en un principio. Aquí lo único que hace falta es entender a la pareja, darse cuenta del por qué fueron esas situaciones y por qué empezaron a fallar y darte cuenta en qué momento tú empezaste a propinar y fuiste de cierta manera responsable para que el día de hoy la relación esté como esté. Si todavía crees que hay posibilidades de rescatar tu relación, platica con tu pareja, lleguen a un acuerdo y empiecen a tener cambios de juicios y actitudes en la relación para que se empiece a cimentar de una mejor manera y puedan volver a tener el éxito que en un principio tenían. ¿Ok? Si tú crees que la relación ya no puede continuar, pues entonces hablen y terminen de una manera sana, de una manera cordial para que las cosas se vayan dando de la mejor manera, principalmente si es tu caso en el que tienes descendencia. ¿Ok? Para los solteros y solteras les dice el universo que ese sueño que tú tienes de encontrar al amor de tu vida va a llegar en el momento en el que empieces a cortar y a soltar las relaciones pasadas. ¿Ok? Aquí en el trabajo, en la cuestión económica, te dice el universo que vas a experimentar emociones totalmente diferentes. Vas a, en tu trabajo, vas a empezar a tener mayor responsabilidad, viene un proyecto que se te va a otorgar, te van a dar la oportunidad de empezarlo a desempeñar, a desarrollarlo y de ahí va a depender el éxito que tú vas a tener. Así que yo te invito por medio del universo a que te apliques, lo hagas con amor, lo hagas con entrega, con pasión y dedicación para que empieces a lograr ese camino hacia arriba en la cuestión laboral. Ten paciencia, el universo te va a empezar a responder conforme tú empieces a avanzar y conforme empieces a tener esa confianza para saber que eres capaz, eres una persona capaz, inteligente. Solo necesitas tener un poco más de confianza. En el trabajo, en el negocio, perdón, te dice el universo que vienen emociones que vas a empezar a experimentar en cuestión de que los clientes te van a pedir cosas diferentes. Así que ha llegado el momento de innovar, ha llegado el momento de actualizarse. Ten paciencia para que tu negocio empiece a florecer, empiece a retomar ese nuevo aire de éxito y de prosperidad. Esta es una muy buena semana para que estos negocios empiecen a florecer desde la paciencia, pero también desde el cambio de actualizar, de renovar, de purificar el lugar. Así que, si tú tienes un negocio y quieres que yo vaya a hacer alguna limpia energética para despejar todas estas energías de las cuales vienes arrastrando durante mucho tiempo, me puedes contactar en el número telefónico o bien en mis redes sociales. Y en general, bueno, pues te dice el universo que te sale el haz de copas. Tú eres esta maravillosa carta. Te dice aquí tu poder superior que Él te está sosteniendo. Tu Dios, tu poder superior, como tú lo concibas, te está sosteniendo con sus manos, con su poder, te está dando todo lo que tú le pides, pero es muy importante que de igual manera hagas una comunión con Él. ¿Qué es hacer una comunión con tu poder superior? Ora, habla, platica con Él desde tu corazón. Yo te voy a recomendar que a lo largo de estos días vas a poner una vela o veladora de color blanco la vas a tomar entre tus manos y vas a decir yo nombre y apellido te hago presente a ti, dices el nombre de tu poder superior como tú lo concibas y empiezas a platicarle tu día, tu vida, tus emociones. No le pidas nada porque Él sabe lo que tú estás necesitando. Únicamente empieza a hacer un acto de comunión con tu poder superior. Vas a poner una copita de agua o de agua de coco con una vela o veladora blanca y vas a ver cómo las cosas energéticamente en tu camino se van a empezar a mejorar, va a haber un cambio y vas a empezar a tener mucho éxito a lo largo de esta semana. En tu suerte te dice el universo que tu número de la suerte es el color 7. El día de éxito y prosperidad es el día miércoles y el color que te va a dar esa paz y tranquilidad es el color amarillo en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.